¿Qué es la Asociación Libre de Ciones Cástulos? Para formar una asociación de ayuda mutua en la cual en aquella época se denominó, su primer origen fue Asociación Libre del Alcohol Cástulos Alá. Esas seis personas que conformamos ese inicio de fundación de la asociación, actualmente quedamos solamente dos personas, que es Ana María López Lorente, como psicóloga en aquella época. Y yo como fundador también, como enfermo alcohólico. En aquella época fueron dos técnicos, en este caso había otro psicólogo que estaba en esa fundación y estábamos también enfermos y familiares. A raíz de unas desavenencias que había en nuestra asociación, que ya desapareció hace unos cuantos años. Y la verdad es que nosotros iniciamos, como se suele decir, una vía de apertura a la sociedad, que no había mucha formación en el mundo del alcoholismo y demás. Y hoy en día, pues bueno, los datos que tenemos actualmente, pues son un poco, bueno, haciendo historia, ¿no? Y esta mañana, pues bueno, en la base de datos he estado entreteniéndome para ver las personas realmente que han pasado desde el año 1998 hasta la fecha actual de hoy. Y en total han pasado 1.022 personas, de las cuales 538 han sido adictos y adictas. Y de esos adictos, en total han sido 82 mujeres. De los familiares, que la mayoría han sido familiares, pues en este caso mujeres, han sido 484 familiares. En total 1.022. Y una cosa que nos está llamando la atención, porque los perfiles han cambiado, pues bueno, por la manera del consumo y de otras adicciones, en lo que va de año, en nuestra asociación, a la fecha actual de hoy, en total han sido 102 personas. Es decir, 58 enfermos, adictos, y entre ellos de los 58, 7 mujeres. Y familiares, mujeres, 52. Fijarse bien que el porcentaje de la mujer adicta que pide, bueno, ayuda y ponerse en tratamiento, es muy inferior a la que pide el hombre. Por eso siempre nuestras campañas van encaminadas a que la mujer se visibilice más la problemática, por aquello del estigma que tiene la mujer en sí. De hecho, de las siete mujeres que este año, digamos, han pedido ayuda, de las siete, dos de ellas abandonaron el tratamiento y siguen en tratamiento en los grupos de terapia cinco mujeres, aparte de las que hay. Nosotros, durante estos 19 años, lo que hemos intentado por todos los medios es romper el estigma de la persona adicta, porque de una forma u otra estamos viendo cómo, dando la cara a la sociedad, podemos ayudar muchísimo más. Bueno, yo en estos 19 años que llevamos en la asociación Linares, y bueno, y concretamente la grata noticia de que, bueno, de que tenemos una nueva sede en la Nava de San Juan desde el mes de junio, pues la verdad es que estamos muy contentos. La Junta Directiva, que actualmente estamos en la asociación, pues es un grupo de hombres y mujeres prácticamente jóvenes que con empuje están, bueno, pues haciendo cosas que de hecho no hacíamos antes, ¿no? Para el 8 de diciembre lo vamos a celebrar en la sala de exposición del Pósito a la 11 de la mañana, el 8 de diciembre, en el cual, bueno, pues allí entregaremos a las personas su reconocimiento de una forma motivacional, porque nosotros no damos altas terapéuticas, porque lo único que hacemos es motivar para que las personas sigan en su rehabilitación, en su tratamiento, con la idea de que ese espacio en el tratamiento, luego después, en los grupos de terapia se esparce. Es decir, nosotros durante un año y pico, dos años, los grupos, las personas que pertenecen a nuestra asociación, en los grupos de terapia, semanalmente están muy intensos en ese grupo de terapia. Y cuando pasan al segundo nivel, pues evidentemente esas terapias se distancian en el tiempo y lo que les decimos a las personas que ya llevan muchos años, que es el grupo, digamos, no me gusta decir veterano, pero sí un grupo ya con bastante experiencia, pues esas personas, bueno, pues la mayoría de las veces vienen siempre a la jornada, a la formación, a algún congreso y demás. Pero ya la terapia es mucho más especial en el tiempo, porque no necesitan, digamos, ese tratamiento, porque ya lo han tenido, ¿no?, ese recorrido. Por eso nosotros no damos el alta terapéutica, porque de una forma u otra, con el tiempo, las personas que están en la asociación, pues van caminando solas y van caminando en libertad. Vamos también a presentar el mismo 8 de diciembre, una renovación, digamos, de lo que es el libro Las pautas y tareas de Alá para enfermos, adictos y adictas y familiares, con la idea de hacer una ampliación en nuestras pautas para que el camino les sea mucho más fácil. Está en cartera de que, bueno, para esa fecha, a ver si de una manera u otra hay un compañero que está en el grupo de Policonsumidores del Grupo Libertad, que, bueno, que es un chaval que canta ral flamenco y que es José Manuel y que, de una manera u otra, pues va, está haciendo una canción a la asociación y, digamos que para esa época, para el 8 de diciembre, esperemos que, con la ayuda, pues, bueno, de nuestro amigo Ballesteros, pues sea hecho una realidad porque la verdad es que yo cuando oía a este chaval cantar por el YouTube, digo, contra, es un artista. Y la verdad es que, bueno, va a hacer una canción expresa para la asociación también de manera de que esa canción sirva de prevención y de exposición de Alá. Yo creo que es una noticia importantísima porque también con la música podemos hacer prevención.